Hola bellezas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y en el video de hoy quiero compartirles una receta de un acondicionador natural casero para cabellos secos o dañados. Es un producto súper bueno que podemos hacer con ingredientes muy fáciles de conseguir. Para esto vamos a necesitar un yogur sin sabor y sin azúcar, de estos estilos griegos. Un aguacate, no importa si está dañado porque así se conservan los nutrientes que necesitamos de él. Un cristal de sábila o aloe vera. Este ya yo lo tengo pelado en esta bolsita pues lo corté de mi jardín. También vamos a necesitar una licuadora o un procesador de alimentos. Empezamos colocando todos los ingredientes en la licuadora o procesador y luego lo licuamos hasta obtener una crema homogénea. Esta es la consistencia que debe tener la crema. Es una crema de la misma consistencia de un acondicionador convencional, de un acondicionador de los que conseguimos en el súper. Es importante que lo colemos para deshacernos de estos residuos que quedan del aloe y a veces del aguacate. A veces los aguacates tienen unas venitas que dejan este residuo. Es importante que lo retiren para que no se nos quede en el cabello ya que después sería muy difícil de retirarlo. Ahora simplemente lo envasamos en un recipiente de vidrio o de plástico y lo guardamos en la nevera. Este acondicionador se puede usar aproximadamente por 3 semanas si está refrigerado. Y no te preocupes que si se pone oscuro es normal pues el aguacate se oxida. Pero sigue conservando los nutrientes que necesitamos para nuestro cabello. Para aplicarlo lavas el cabello como de costumbre, luego aplicas el acondicionador de medios a puntas y lo dejas actuar por alrededor de 30 minutos y enjuagas. Ojo, para enjuagar haz un poco de agua con un poquito de shampoo para retirar el exceso que puede haber quedado en tu cabello. Y luego lo vuelves a enjuagar con agua a temperatura ambiente. Este acondicionador se puede usar dos veces por semana para cabellos muy resecos o maltratados y una vez para cabellos menos dañados. Aunque si es de tu gusto puedes utilizarlo cada vez que te laves el cabello. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier pregunta, cualquier duda, sugerencia, siempre les digo que me pueden dejar todo eso en la parte de los comentarios y yo en cuanto pueda estaré leyéndolos y contestándoles. Los invito para que compartan este video en sus redes sociales si piensan que otra persona les puede servir y pueden beneficiarse de esta espectacular receta. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Snapchat y en nuestro grupo de Facebook. Y les recuerdo que he reactivado mi canal familiar o canal de vlogs donde semanalmente estoy colocando videos de todo lo que voy haciendo en esa semana, saliditas con mi familia, paseos, algunas recetas, cocinando en la casa, cositas pues más privaditas. Yo por ahorita me despido, bellezas, deseándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos besitos. Cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Chao.